bien de que va el vídeo tengo un drone es un DJI mini 2 bien normal convencional aprovechar de quitarle esta tapa y después de una actualización de software que no quiso despegar más porque me dio un error bastante peculiar un error que yo lo investigado el error es este que logran apreciar acá error del sistema de alimentación error del hardware del sistema de alimentación reinicia la aeronave ya siendo este el error tuve que digamos buscar alguien que me diera fíjense que aquí está el error el error es el código 32 10 este es el error 32 10 este es el error bien entonces siendo esto así tuve que buscar una solución busqué varios tutoriales con respecto a este error y en algunos casos hay que reemplazar la tarjeta madre por esto sucede cuando el drone se ha mojado o tuvo un golpe muy fuerte ya por lo general sucede eso tienen que des soldar la placa madre por así decirlo que tiene y soldarle una placa nueva ya tienen que pedir el repuesto y soldar una placa nueva con estaño sin embargo considerando que mi drone simplemente lo que hice fue actualizarle el software yo encontré otras formas de reparar eso así que vamos a vamos a verlo ya lo primero que necesitan es un computador sí y necesitan este software se llama dji assistant 2 consumer drone series ustedes van a bajar sea la versión mac o la versión windows la que ustedes necesiten y una vez instalado cierto les va a aparecer esta pantalla tienen que aceptar los términos de condición del servicio etcétera y fíjense que aquí lo que les pide es algo hay que hacerlo de esta manera hay que encender el control y lo que vamos a hacer es actualizar el firmware pero desde acá desde el computador una vez que ustedes conectan cierto con el cable tipo c hacia el computador usb cierto con el control encendido fíjense que acá ahora les coloca esto y lee el control remoto le dan clic bien ahora fíjense que acá dice dice la versión actual cierto en la línea arriba que dice current es la versión más actual que es la versión que ustedes están actualizando o sea que están que tienen ahora cierto básicamente lo que van a hacer es darle a este botón que se llama refresh cierto una vez que hagan eso fíjense que aquí bueno lo que les dice es que el el dispositivo tiene que estar con batería suficiente tiene que estar conectado por usb y la computadora tiene que estar conectada a internet entonces verificando todos esos puntos le damos a empezar la actualización y como tres ciclos de actualización ya como que llega tres veces a cien por ciento en la tercera se supone que está listo fíjense que mientras va actualizando allí está titulando de esta manera los dos puntitos centrales están titulando por así decirlo titulando por así decirlo vale super en este sentido vemos la pantalla principal se supone que ya esto terminó hizo sonido así que en este punto ya podemos desconectarlo cierto lo desconectamos inmediatamente y luego apagamos listo está apagado ahora vamos a hacer exactamente lo mismo bien pero con el drone con la aeronave hay que prenderlo hay que encenderlo primero bien entonces bien ahí encendió fíjense que está haciendo el reconocimiento super ahora conectamos y ahora vemos acá en nuestra pantalla que reconoce el dji mini 2 reconoce la aeronave le damos clic bien y ahí está buscando las versiones de actualización que tiene del film world bien fíjense que la versión actual es 3103 me imagino que ese es el release que es el 31 de marzo del 2023 se supone que esa es la la versión digamos la versión actual la que estaba corriendo en su en su dispositivo cierto bien ahora lo que hacemos es refrescar igual que la vez pasada te lanza la misma de artencia el dispositivo tiene que tener suficiente batería tiene que estar conectado por usb y la computadora tiene que estar conectada a internet entonces iniciamos la actualización y ahí empieza bien este es como el segundo ciclo de carga por lo general son tres ciclos el primer ciclo ya lo completó este segundo ciclo es el que está corriendo actualmente entonces Gracias. 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 Ahí me regresó al menú principal, así que se supone que termino. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desconectar, ¿cierto? Vamos a desconectar el drone. Fíjense que el drone automáticamente se apagó, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a intentar hacer, es ver si esto nos ha funcionado como dicen los tutoriales de internet entonces para ver si funcionaron, conectamos el control que colocarle las palanquitas de mando ¿cierto? bien, ensamblamos sacamos el cable ya colocamos el teléfono, buscamos la aplicación bien vale, ahí está conectamos vamos a encenderlo bien, está encendido y está esperando por una aeronave la aeronave vinculada en este caso encendemos ahí está estamos viendo el gimbal ok bien, ahora por seguridad lo voy a colocar acá abajo ya ya entonces lo que vamos a ver es si funciona entonces aquí por ejemplo fíjense que ya me quitó el error ¿cierto? y dice que está demasiado oscuro despega con cuidado lo primero que vamos a hacer es encender las hélices ahí está encendió las hélices por tanto puede despegar si yo despego ahí está está el dron trabajando sin ningún problema entonces problema resulta simplemente tiene que actualizar el firmware desde el computador bien encendemos de nuevo las hélices ahí está si se dan cuenta ese es el problema espero que les haya gustado espero que les haya servido este es el video que tengo en español con tutorial con formas de hacerlo con ejemplo en vivo así que bueno aprovechenlo y si es que les pasó comparten el video saludos chau chau